Con respeto a todo, por favor. El que ha irrespetado a un legislador es el señor presidente encargado. Debe ser su falta de experiencia en estas cosas. El que le haya dicho a un asambrador como debe hablar. He leído un informe, señor presidente encargado, o señor asambleísta. He leído un informe que necesita ser leído textualmente. Porque si usted quiere que yo le hable de apologías de la política o de lo que usted quiera, se lo digo de otra forma y en mejores condiciones. He traído aquí a la asamblea, señora presidenta, un informe realizado en la cual no podía faltar una coma ni una expresión maldada. Soy de los asambleístas que hablo y hablo siempre con la razón. Porque así lo dice mis expresiones. Señor asambleísta, realmente ha errado, señor asambleísta, en poner a este asambleísta, Marcos Molina, de esa forma. Todos leemos aquí cuando hay que leer. No es, no, yo no le estoy diciendo a usted, estoy diciendo a la asamblea nacional. porque él tiene que de esa forma desacreditar, no al asambleísta, al informe. Porque el informe no puede tener un solo error. Y no sé, es la primera vez que escucho al señor asambleísta a quien yo lo consideraba realmente un gran elemento de esta asamblea tratar y dejar de esa forma que no lo considero un Benjamin, sino una falta de respeto al asambleísta Marcos Molina. Gracias, señores asambleístas. Está la moción presentada y ruego a usted, señora presidenta, someter a votación la moción presentada.